¿Qué estará pasando con nuestro amigo Enrique Veloso? Tenemos aquí preparada nuestra herramienta, Enriquito. Vamos con él rápidamente al Mercado Mayorista de Nueva York. Ya llegó el frío a todo Santiago, a todo Chile, y ya sentimos ya el aroma de todos los frutos cítricos que comienzan a invadir el Mercado de Nueva York. Juan Pablo, amigo de Genda Agrícola, que gusto saludarlos a todos ustedes. Miren esta belleza que me encuentro acá, Clementinas. O sea, ya tenemos una gran variedad de Clementinas y además ya estamos celebrando la llegada de la naranja como tal. Como puedes ver, esta que tengo acá en mi mano es una naranja espectacular que ya celebra el comienzo de la temporada de cítricos en el mercado en general. Pero la naranja no es el tema, como te decía, es la Clementina. Esta Clementina es un producto que es un injerto entre naranja y mandarina. Mucha gente le llama mandarina, pero la verdad que no es la mandarina que todo el mundo conoce en la tradicional. La mandarina es un término medio, digamos, entre la naranja y Clementina y es de piel mucho más corrugada y tiene un aroma muy intenso, un olor muy intenso. Este es un injerto. ¿Qué es un injerto? Es la postura de un tallo con otro, de una naranja común y corriente con la mandarina y esto es lo que sale. ¿Ya? Este es el producto final que sale, la famosa Clementina. Que hoy día es súper cotizado también por el sabor principalmente, porque es muy dulce y además porque es un producto que tiene muchas características bastante buenas en esta temporada, que es rica en vitamina C, en antioxidantes y por lo demás, súper, súper cotizado ahora en la llegada de lo que es la temporada otoño-invierno. Fíjate estas tremendas cantidades. O sea, estamos en el mercado recién comenzando y te puedes dar cuenta aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vines que podemos ver justo al frente mío, solamente de Clementina y aquí en el terro costado hacen uno, dos, tres, más, cuatro. Y al fondo, o sea, lleno, lleno de Clementina. Es la llegada de la temporada, como podéis ver, y es una linda, linda celebración para toda la gente que puede venir al mercado a degustar de esta rica fruta. Vamos a partir una, por favor. Permiso, voy a dejar el micrófono por acá. Oye, sepa, solo jugosa, de verdad, muy, muy, muy jugosa y el aroma, para que te cuento, de verdad exquisita. O sea, una invitación a toda la gente que consuma estos productos, que aprovecha la temporada, que están llegando en tremendas, tremendas cantidades al mercado y, por supuesto, a muy buen precio, por supuesto, como usted ve, los volúmenes, mientras más volúmenes, mejor el precio. Así que, Juan Pablo, me despido. Una Clementina para ti, anota en tu libreta, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana para hablar más sobre tendencias de mercado. Hasta pronto. Chau. Una Clementina salvaje. Bueno, peor en nada. Yo te mandé el recado con Marcelo Araya, te la tiran la oreja, Enrique Veloso, para poder, de alguna vez por todas, hacerse cargo de los ofrecimientos que ha hecho aquí. Bueno, felicitaciones y las Clementinas son maravillosas y, además, fáciles de pelar. Bueno, amigos, con eso hemos terminado el programa de hoy. Y, por cierto, muy interesante, con mucha tecnología, saber lo que está ocurriendo y lo que está haciendo el mercado madista de Nueva York, justamente en torno a la pandemia. Y ustedes, cuídense, sean responsables, no salgan si no es necesario, usen su mascarilla, lávense la mano, entre todos salimos de la pandemia. Y, por supuesto, no dejen de visitarnos las redes sociales. Y estar la próxima semana en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola, aquí en TV+. Chao. Muchas gracias.